Conversar, conservar. El Fondo de Arte y Patrimonio de la UPV ha organizado esta caferencia para celebrar el Día Europeo de la Conservación-Restauración. Para ello ha reunido, en la Casa del Alumno, artistas y restauradores que han conversado entre sí y han respondido a las preguntas del público. Ha quedado clara la necesidad de diálogo. El diálogo entre conservadores y artistas, especialmente para la conservación de l'art contemporáneo. Yo creo que necesitamos, y es indispensable por parte de los conservadores, conocer cuál es la intención de la artista a la hora de realizar la obra, en ese momento creativo, para conocer, obviamente, los materiales en los que trabaja, cuál es su comportamiento al largo del tiempo, con el su enveñimiento, y después, cuáles son las técnicas que pueden suponer algún problema de conservación en un futuro. Eso, siempre que el artista esté vivo. Con aceite de oliva no, con aguarras tampoco, sino me gustaría que hagan lo que les dé la gana. Te juro que no me voy a dar cuenta. Espero que si hay responsabilidad y hay criterios, y los criterios es valorar mi capacidad creativa, se respete y se conserve. Investigación, historia y estudio previo de la época en que se ha realizado la obra es necesaria para acometer una restauración. También se ha hablado de formación. La necesaria colaboración en materia de formación desde el primer curso de lo que es la parte de formación artística y lo que eso conlleva en la formación del restaurador, es impensable un restaurador de obras de arte que no sepa cómo se prepara un lienzo, cómo se hace una escultura, cómo se hace un grabado, de qué se ha formado el papel. Y cómo no, también ha habido espacio para la actualidad. La autodestrucción del cuadro de Bansky, en el momento de su venta, no deja indiferente. Esa jugada, hacerla en un tiempo o espacio, que es el momento de la subasta, eso es atenerse a lo que se llama esa sociedad mercantil de la oferta y la demanda, y crear los acontecimientos para que suba. Es una persona política, ¿sabes?, mercantil muy inteligente, que no sé si era de Bansky o de algún ideólogo, pero quien lo haya hecho es tan importante como la obra de Bansky. Eso es enlazar un poco con el Dadá y con Marcel Duchamp y todo esto. No tenía que sorprender tanto a estas alturas una acción así. A mí me ha parecido muy divertida y muy... de reírse un poco del mercado y de todos los artistas engolados y que se creen... No sé, yo a mí me ha parecido increíble. Y lo que he comentado, la obra se ha completado después de la venta. Una caferencia que transforma la conferencia en diálogo y deja con ganas de más. Debe ser por lo menos dos o tres veces a la semana. Ha comenzado a la hora del café y la conversación ha fluido hasta las doce del mediodía.